el juez esperando el momento indicado para oprimir el botón de largada en esta segunda válida suerte para todos, se dio la partida se queda el número 8, el ejemplar Roberto R. en el último lugar viene rápidamente por la parte interior Cocorote a ocupar el primer lugar Monizet a perseguirlo, también Sam Woking por la parte interior pegado a la baranda Jackman, los tres en una línea están peleando la punta por fuera viene atacando igualmente el caballo Boyante seguidamente se mueve por la parte interior Ambashatore por el centro el caballo Picante, muy lejos se está quedando Roberto R. en el último lugar 23 segundos exactos, los primeros 400 metros, segunda válida Jackman dominando a Sam Woking, viene avanzando para el tercero el caballo Cocorote por dentro, trata de colarse el caballo Picante pegado a la baranda interior, por fuera lo hace Monizet cuando giran la última curva, entran en la recta de las emociones Jackman dominando la segunda válida, Sam Woking a la carga Picante mejora pegado a la baranda interior desde el fondo Monizet y también secuela pegado a la baranda el caballo Ambashatore pero Jackman comienza a sacar ventaja en la séptima del programa segunda válida y ahora es cuando más corre el hijo de Champlain no puede perder con Jonathan Aray, Jackman la segunda válida ganó Jackman segundo Picante, en el tercero Sam Woking, cuarto Monizet, quinto está entrando Ambashatore luego Cocorote, posteriormente Boyante y está entrando Roberto R. tal cual como partió en el último lugar en 23 los primeros 400, 46, 3, 800, 73 segundos exactos cubrieron los 1200 metros tiempo agenciado por el hijo de Champlain en Queen Alice de la primavera para los clásicos colores del Estud, los Cotúas su primera victoria en cinco salidas Junta exitosa Jonathan Aray, Gabriel Marquez, Jackman Manuel Rodríguez Gracias por ver el video